Buenas noches amigos, hoy les vamos a preparar unas gelatinas de chocolate. Les voy a presentar los ingredientes. Va a llevar un vaso de crema, una barra de queso crema, una taza de agua, 100 gramos de grenetina, medio kilo de azúcar. Se va a utilizar chocolate. Se le va a poner una pizca de vainilla. Vamos a ocupar unos vasos. Vamos a ocupar un paquetito de cucharas, 4 litros de leche. Vamos a necesitar un bote como de este tamaño. Aquí vamos a vaciar la grenetina y el azúcar y vamos a necesitar un batidor como este. Ahorita voy a subirla, voy a poner la leche a la que hierva. La voy a poner a la estufa. Pues ya que vacié la leche aquí en esta olla, ya la subí, mire, ya la subí a la estufa. Está prendida, mire, espero que hierva. Bueno, les seguiré explicando. A hoy vamos a vaciar la azúcar, aquí en este bote, le voy a vaciar también la grenetina. Mientras no tenga uno preparado un guante, lo podemos meter en la bolsa para revolver todo así, bien revuelto, bien revuelto, para que no quede pegado en el bote. Ahora a continuación voy a vaciar la crema, por eso les mostré la taza de agua, ya lo entibié para que se disuelva el queso crema. Ahora lo voy a vaciar aquí en el agüita que hirvió. Y se va a menear con el batidor, el queso crema, así, mire. Bien movido para que se disuelva todo, que quede perfectamente. Bueno, como ahorita ya se, mire, como se tiene que batir para que se disuelva todo. Bueno, ya está disuelto la, empezó crema, ahora se va a vaciar en el, en la leche. Bien disuelta. Bueno, ahora como ya está caliente la leche, ya va a hervir, ahora se le vacía la crema. Esta es la crema, la de vaso, las que le mostré. Mire. Ya se vació la crema, se, se revuelve bien. Este es el, ah, el queso crema que batimos. Este también se va a vaciar aquí en la leche. Aquí se vacía. Se agregue todo, 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 para que se va, se revuelva bien. Ya que quede bien, perfectamente todo disuelto, que se vació la crema y el queso crema. Bueno amigos, miren como ya está hirviendo bien. Ahora nos los vamos a llevar a la mesa para llenarlo. Ya está hirviendo muy bien. Ahora, por lo consiguiente, tenemos que vaciar la leche aquí en el, en el que le volvimos la grenetina y el azúcar. Ahora, se vacía todo y se menea muy bien a manera que, que todo, se disuelva bien todo, para que le echemos el chocolate, el chocolate y la vainilla, es lo que falta. Bueno, bueno amigos, a continuación, fíjense lo que le voy a poner en el taponcito de vainilla. Y siete, cucharas de chocolate. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, amigos, miren, ya está este, la preparación para llenarlos. Ya está bien disuelto. Se van llenando. Les doy un consejo que no los metan al refrigerador para que la nata, toda la crema, suba para arriba y no, y salga bien todo, la nata gruesa, bien este, la crema, que se, lo dejan en la mesa para que se enfríen bien. Y así les saldrá gruesa la, la nata y la, y la crema. Bueno, como ahora ya están llenas, miren, como quedó todo muy bien, perfectamente bien. Ahora, nomás que cuajen, les voy a mostrar cómo van a quedar. Bueno, amigos, les voy a mostrar las gelatinas que les, que les enseñé cómo se preparaba. Aquí están las gelatinas ya duras, ya, ya están como, como, para que ustedes puedan poner su negocio, así las pueden poner, como estas. Miren, aquí tenemos también de, de fruta, que también hicimos estas gelatinas de fruta y también de agua. Estas que son las que les enseñé cómo se preparaba, qué llevaba. Las gelatinas de chocolate con crema. También tenemos esto, de todas estas. Aquí tenemos también, miren, mira, estas son las, las gelatinas. Miren cómo quedó, quedaron muy ricas, muy, su nata se, transparenta arriba, todo. Y lo vamos a probar cómo, cómo está, qué sabor, tiene un, un sabor exquisito. Miren, amigos, este es el mismo que les mostré cómo se preparaba. Esas son las gelatinas estas que voy a probar ahorita. Están muy ricas, miren. Están, mmm, están exquisitamente ricas. También les voy a enseñar estas, estas gelatinas, que también las acabamos de hacer. Que son de tres caras, miren. Lleva nuez, lleva durazno, gelatina de grosella, de leche. Y miren, cómo se ven. Miren. Aquí está la otra, esta es igual de lo mismo. Este es nuez. Este es, este, este es durazno. Mire, amigos, cómo quedaron. Están bien, bien ricas estas, son muy apetitosas. Si usted lo llega a poner en su negocio, en algún puesto que tenga, este, para ponerlas, así las puede poner, formar como estas. Mire, mire, tiene nuez, tiene, tiene durazno. Igual esta, mire. Mire, ya está muy bien, usted las pone y son apetitosas. Muy buenas las gelatinas, muy ricas. Cualquier negocio que usted ponga, hasta la, todos los clientes se les van a antojar porque están muy ricas, se ven muy apetitosas. Mire, lleva nuez, lleva durazno. A ver si le parecen, les gustaron, mire, vamos a seguir sacando muchas, este, recetas para que sean de su agrado de ustedes y tengan más clientes. Ahora, como vamos a despedirnos, a terminar de esto, denos una manita, suscríbase, por favor. Y eso es todo lo que les puedo mostrar, mire, muy ricas, ricas.